En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal Sijín, con el apoyo del Ejército Nacional, realizaron una operación de extinción de dominio en Pelaya, Noreán y Aguachica, donde se afectó las finanzas criminales de una estructura criminal denominada Los del Sur, los cuales fueron capturados por los delitos de tráfico de estupefaciente. La estructura fue capturada en flagrancia, en algunos casos en más de dos ocasiones. En los años 2021 y 2022 en los mismos inmuebles. En otros casos, utilizaban un vehículo para el transporte del estupefaciente en forma de caleta, siendo el centro de acopio en una finca donde se incautaron alrededor de más de 40 kilos de cocaína. Los bienes fueron dejados a disposición de la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.